Autoridades mexicanas reprimieron con gases lacrimógenos a hombres, mujeres y niños migrantes en la frontera sur Para frenar su intento de entrar a México, a nuestro país y dirigirse hacia territorio estadounidense Como lo predijo Donald Trump, México si se convirtió en el muro y si, si nosotros lo estamos pagando Javier Mira ahorita hablábamos de la parte, al hablar de las víctimas, de la parte humana, del drama humano Y creo que aquí es otro tema que no hay que perder de vista el drama humano de todo esto Es decir, es importante no quedarse en las estadísticas, no quedarse en la geopolítica, no clavarse en el tema de Trump Y reconocer el enorme drama humano ¿Por qué creo que es importante? Porque creo que la reacción inmediata debe de ser solidaridad Desde mi punto de vista Y podemos tener, eso sí, una larga discusión de qué políticas públicas implica esa reacción inmediata que debe de ser una de solidaridad Con víctimas o con migrantes En el caso específico de los migrantes, sobre todo dada nuestra historia O sea, es impresionante ver los paralelos en los argumentos que escuchamos hoy Con los argumentos que se han escuchado en Estados Unidos los últimos 30, 40 años Es impresionante el respeto a la ley Si algo se ha argumentado en Estados Unidos Es que ellos no tienen nada en contra de los migrantes Que es un tema de leyes Y que el problema es que están violando las leyes de Estados Unidos Eso lo estamos escuchando Es otro argumento que se escuchaba y que se escucha en Estados Unidos Que lo estamos escuchando aquí Es que es un tema de seguridad Que lo que pasa es que se nos están metiendo criminales Y que hay que meter cierto orden y cierto control Porque se nos están metiendo criminales Y una vez estamos escuchando eso aquí Otro argumento que siempre hemos escuchado allá Es que en un contexto de escasez de recursos Pues primero hay que atender a los ciudadanos Antes de atender a migrantes Que no hay manera, no hay recursos suficientes para atender a ambos Y que tenemos una obligación de primero atender a nuestros ciudadanos Antes de preocuparnos por los hondureños, por los salvadoreños, por los guatemaltecos Es impresionante los argumentos se reproducen Y lo interesante para mí, hablando ya un poco de soluciones Es que México tiene una enorme experiencia De cómo enfrentar estos problemas No está en la Secretaría de Gobernación No está en el Instituto Nacional de Migración Está en la Cancillería, en los consulados Y en toda la red que hemos creado Y los vínculos que hemos desarrollado Con organismos promigrantes en Estados Unidos O sea, si algo sabe nuestro cónsul En cualquier ciudad fronteriza Es que qué funciona y qué no funciona Y cómo manejar estos problemas Y eso hay que mandarlos al sur, entonces Bueno, por lo menos que los asesoren Por lo menos que compartan su experiencia Que nos expliquen cómo evitar la xenofobia Que nos expliquen cómo asegurar Que en efecto el paso sea un paso ordenado, seguro, legal, etcétera Que es lo que siempre le hemos exigido a Estados Unidos Tenemos 40 años De tratar de lograr todo eso Para nuestros con nacionales en Estados Unidos Y en el paso de México a Estados Unidos Pues tenemos ahí una gran experiencia Que podemos aprovechar Héctor Quizá nos alcanzó un poco la historia Yo coincido plenamente con lo que dice Javier Y recuerdo Que alguna vez planteaste aquí Lo que para ti sería Pues no una solución Pero el principio de una construcción Hacia una solución cabal de estos asuntos La verdad llevamos mucho tiempo No mirando hacia la política migratoria Que tiene que ver con nuestra frontera sur Y en cierto modo Nuestra defensa como migrantes mexicanos Hacia Estados Unidos De alguna manera Javier Incluía lo que venía del sur Y pasaba al otro lado De pronto a partir del gobierno de Obama Y los grandes flujos Del asilo que empezaron a otorgar El flujo centroamericano creció enormemente Y mientras el mexicano descendía Y de pronto quedó individualizado El flujo centroamericano Como la amenaza Que los Estados Unidos necesitaban resolver Obama presionó al gobierno mexicano Y hubo una cantidad enorme de deportaciones No, esta no es la primera vez que esto sucede El tema es que Por falta de claridad estratégica Este nuevo gobierno Llegó con la peor de las propuestas Para entrarle a este tema Que era una política de fronteras abiertas De visas humanitarias Que fue como un gigantesco llamado A que esos flujos Pues siguieran o se multiplicaran Ahora en el entendimiento De que México iba a ser Un muy amigable lugar de paso Y así fue Durante un tiempo Hasta que volvió la presión americana Bajo Trump De una manera A la Trump De una manera muy brusca Y muy exigente Y como no estaba construida Ni empezada a construir Esa política otra que tú dices La única respuesta fue Otra vez improvisando Pasar a la Guardia Nacional Que estaba dedicada Al tema de la seguridad Al tema del control migratorio Y en eso estamos Atrás, 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 atrás De todo esto Lo que hay es una improvisación Hacia un lado Y hacia el otro Y no veo indicios Yo no sé tú De que estén empezando Con este nuevo conocimiento Que están adquiriendo A pesar de todo Mediante el control migratorio Yo creo que están empezando A conocer mucho mejor A querer o no Quienes son los migrantes centroamericanos Bueno Sería la hora Quizá de poner Empezar a poner junto Todo ese conocimiento Para llegar a una cosa equilibrada En donde haya un control migratorio Que no sea Una respuesta simple De control Pues policíaco O militar Del flujo A ver, ahora Yo creo que tú decías Es importante acá Mencionar el origen de esto Y el origen de esto Es la amenaza De Donald Trump De ponernos Un arancel de 5% Eso es Escalabre hasta 25% A menos de que México Controlara El flujo De los centroamericanos Que pasaban Por territorio nacional En este sentido El presidente tomó una decisión De pragmatismo económico Totalmente ¿No? Versus la otra opción Que era de principios morales ¿No? Al presidente Que le gusta hablar Tanto de moralidad En este caso Resultó Que le pesó más El argumento economicista Que el argumento Humano O moral Digamos De hacer el bien A los países hermanos De Centroamérica Etcétera La verdad Es que no era No era un dilema Fácil de resolver No, no es Por Javier No, no, no No era O sea Porque si efectivamente Te ponen un arancel Del 5% ¿No? Aquí el otro día Dijo Luis de la calle Que no era creíble A lo mejor Ahí Que eso se iba a parar Inevitablemente En Estados Unidos Yo creo que él Tiene razón Pero no era Un dilema fácil ¿No? Javier Pero yo te diría Que eso no es el origen De este problema Es decir Hay un problema De corto plazo Coyuntural Que es Trump Y hay un problema De largo plazo Muy real Que ahí estaba Independientemente De Trump Que tiene que ver Con lo que está pasando En Centroamérica Y no solamente Centroamérica Haití Y lo que puede pasar A futuro Con migración Desde África Etcétera Hay un problema Sí, pero si tú llegas Con el presidente Le dices Oye, presidente Esto es un problema De largo plazo No, no, no A ver ¿Cómo resolvemos En el corto plazo Este es dilema? Bueno, pero curiosamente Su reacción inicial Fue tratar de resolver El problema De largo plazo Tratando de invertir Y desarrollar Centroamérica Que es muy correcto Entonces, tienes que Tienes que hacer Las dos cosas Tienes que hacer Las dos cosas Tienes que tener Una estrategia De corto plazo Para lidiar con Trump Y sus amenazas Y necesitas empezar A desarrollar Una estrategia De largo plazo Porque cuando Si se va Trump Y si pierde en noviembre Ahí va a seguir Este problema Claro O sea, no hay la menor duda De que vienen Muchos años Si no es que décadas En el que México Va a ser un país De tránsito De migrantes Rumbo a Estados Unidos Ahora, si algo Hemos aprendido Si algo hemos aprendido Nosotros siendo mexicanos Es que es imposible Parar esa migración Bueno Puedes poner un muro Puedes poner a la Guardia Nacional Puedes poner drones La gente que está Desesperada Y quiere cruzar Se va a seguir cruzando No solamente eso Entre más obstáculos Más difícil lo hagas Se vuelve más costoso El cruce Se vuelve más peligroso Para quien trata De cruzar Ahora Que quede claro Este es un problema De México Centroamérica Y Estados Unidos Por lo tanto Es importante Que cada quien Haga lo que le toca hacer Y que también Los tres juntos Tratemos de hacer Lo que le corresponde hacer A los tres juntos E incluso involucrar Organismos internacionales Porque también Es un tema global Este Entonces Pero Otra vez estamos Ante esa complejidad Y creo que un presidente Que ha tomado Una estrategia Para los próximos cinco años Este De qué hacer Frente a este gigantesco reto Hay Hay el problema Es estratégico Que dice Javier Y yo creo que A partir de la situación En donde estamos Hay algo que si Es positivo En este asunto Que es por primera vez Tratar de efectivamente Controlar el flujo Es decir Tener control De tus fronteras El tema es que Es un control Muy primitivo El que estás ejerciendo Y la consecuencia Son las imágenes Siniestras que vemos De la guardia nacional Avanzando Auténticamente Como unas Como unas guardias Fachistas En contra de la De la multitud Bueno Eso es La peor de las opciones Ahora ¿Quieres de cualquier modo Porque estás obligado Por pragmatismo Controlar eso? Muy bien Trata De humanizar De suavizar Lo más posible Eso ¿Cómo? Pues mira Tú dirías Muy rápidamente Leo Y voy a coincidir Contigo en esto Pues métanle dinero Métanle dinero A la calidad De los albergues A la calidad De la alimentación Del cuidado médico Que le dan A los que detienen De atención A los niños De algún tipo De reparación Javier Del daño Que les estás causando Métanle dinero Que se vea Que los albergues Están bien Que se triplique Que se cuatrupliquen Los albergues Que haya presupuesto Para que los que están ahí No estén realmente Como damnificados Muriéndose de hambre Quejando Etcétera Como presos Y establezcan Protocolos Razonables Sensibles Sensibles ¿De dónde va ¿De dónde va cada uno De los pesos Que tiene de presupuesto? Y no quiere meterle A los migrantes Entonces Por cierto Yo no sé En qué condiciones Estarán Incluso operando Los miembros De la Guardia Nacional Me parece que Andan viviendo Como la intemperie Esa es mi impresión O sea Es una política improvisada Y no están dando pasos Para volver Ni siquiera A esa política Algo Un poquito más orgánico Más De lo que puedas De lo que puedas responder Con la cara Abierta al público Es lo que está sucediendo No están dejando entrar A las comisiones A los empleados De derechos humanos A los campos ¿Por qué? Pues porque no quiere Que vean Lo que está pasando En esos campos Bueno Y la comisión Esa es la de los derechos humanos Bastante desaparecida En este tema Pero creo que son Creo que es la comisión Interamericana No Pero la nacional También No Esa está desaparecida Desaparecida Ahora Si quisiera un último comentario De algo que tú tocabas Que se oyen los mismos argumentos En Estados Unidos Eso es muy bueno La hipocresía Caray A ver Perdónenme Mira No podemos tener Esa hipocresía De defender A nuestros paisanos Mexicanos En Estados Unidos Que no tienen papeles Que están ilegales Que están indocumentados Y que le apliquemos Esos mismos argumentos A los centroamericanos No Eso es hipocresía Dura y pura Javier Yo te diría que es Todavía más triste La situación Porque esos argumentos Siempre los hizo No la sociedad mexicana Sino nuestras autoridades Nuestros cónsules Nuestros embajadores La Secretaría de Relaciones Exteriores La ciudad mexicana No tanto Tristemente Lo que yo veo ahora Si hay una cierta hipocresía Por parte de la autoridad mexicana Pero por parte de la sociedad mexicana Muchísimo Genofobia Sí O indiferencia total Indiferencia Etcétera Entonces creo que Otra cosa que hay que hacer Es tener una estrategia Para combatir ese discurso Y una vez más Tenemos mucha experiencia En nuestros consulados De gente que ha dedicado Toda su carrera En el servicio exterior mexicano A combatir eso En Estados Unidos Respecto a los mexicanos Pues ahora Usemos esa experiencia Para combatir eso Entre los mexicanos Respecto a los centroamericanos Porque ese es otro elemento Que se puede perder el control De ese discurso Y sería gravísimo Y habría otra cosa En el camino De lo que planteó Javier Hace tiempo aquí De construir una política real Sobre eso Es Hay que revisar las leyes Porque resulta que las leyes mexicanas Son muchísimo más duras Que las americanas Bueno ¿Por qué no una cavilación Una reflexión Respecto de homologarlas De homologarlas De homologar procedimientos también De manera Que puedas ser comparable En tu política Migratoria Con la política Migratoria americana Involucrar a Canadá también Involucrar a Canadá Tiene menos problemas Porque toca mucho menos Gente a la puerta Quizá tiene problemas Con los chinos Pero han legalizado O sea Ellos tienen migración legal Muy ordenada Y somos parte de América del Norte Y ese es el proyecto Al que le apostamos Entonces usemos a Canadá Y yo te diría que Otro tema Relacionado a esto Es un debate identitario Que es ser mexicano Eso también está Poco avanzado Y seguimos teniendo Una visión Muy decimonónica Del mexicano Que incluso excluye Al mexicano americano Ya ni se diga A migrantes De otros lados Ha venido cambiando Precisamente por eso Exacto Pero esa es parte De luchar Hoy es posible Hoy es posible la doble nacionalidad Cosa que cuando nosotros Éramos niños Era imposible La identidad mexicana Es un poco complicada Dentro del mismo mexicano Existen varios mexicanos Que no se llevan muy bien Entre sí Bueno Hay discriminación Hay discriminación Hay racismo Es decir Ese mexicano Es un jeroglífico Pero creo que es sano Ese debate Sí, sin duda Inecesario En este contexto Y vinculado Al tema anterior De que les gritaban A los líderes Del momento De las víctimas Que no eran mexicanos Es increíble Eso es importante Porque tiene un apellido Italiano Y no español Entonces No, para ser mexicano Es que tienes que ser Yo no soy mexicano Ese Zuckerman Es muy alemán Fuera Zuckerman En cambio Aguilar Y Tellos Y ustedes son bien mexicanos Pero bueno Hacemos una breve pausa Y ahora vamos a analizar La decisión de López Obrador De no reanudar Las rondas De licitación Petroleras Regresamos ¡Gracias!